Hola, buenas. Nuestro trabajo trata sobre los tratados internacionales y el derecho europeo. Los componentes del grupo son Marta, Roxana, Anabela y yo, Carla. En primer lugar, hablaremos de qué es un tratado internacional en España. Un tratado es un acuerdo que se firma entre Estados soberanos y que se rige por derecho internacional público. Necesita de la convicción de todos. Entre los Estados se firman multitud de tratados referentes a una gran variedad de materias. Una de las consecuencias más importantes de la internacionalización de la actividad de los Estados es la creciente importancia de los tratados internacionales como fuente del derecho. El tratado internacional, a veces también denominado convenio, convención, concordato, pacto, carta, etc., posee una doble dimensión jurídica. Desde el punto de vista internacional, el tratado es un pacto que genera obligaciones que los Estados se comprometen a cumplir. Principio pacta. Sun servanda. Desde el punto de vista interno, la firma del tratado implica la aceptación de los efectos que derivan del pacto firmado, tanto por el Estado como por los ciudadanos. Como norma jurídica, el poder de negociar y concluir los tratados corresponde al gobierno del Estado, que es quien dirige la política exterior. Artículo 97 de la Constitución Española. Las Cortes Generales intervienen en el proceso de celebración de los tratados de gran trascendencia constitucional. Artículo 94 de la Constitución Española. Corresponde al rey la manifestación formal del consentimiento de los tratados. Artículo 63.2 de la Constitución Española. Tras la firma del tratado, la publicación oficial del tratado determina la incorporación plena del tratado al ordenamiento jurídico interno. Los tratados autorizados por ley se incorporan al ordenamiento jurídico como norma con valor de ley. Por ello, pueden ser objeto de recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, aunque también es posible solicitar que el Tribunal Constitucional declare si el tratado es o no compatible con la Constitución. Procedimiento que persigue evitar la incorporación al ordenamiento de un tratado inconstitucional. Si así fuera, el tratado sería inválido y los tratados internacionales sólo pueden ser derogados, modificados o suspendidos en la forma prevista en los propios tratados. Es decir, los tratados tienen una especial fuerza pasiva, pues son inmunes frente a cualquier otra fuente de derecho interna. Por ello, la relación entre el tratado y las otras fuentes no es de jerarquía, sino de competencia. La denuncia de un tratado significa la separación del Estado del tratado. La denuncia sigue el principio del paralelismo de forma, lo que significa que la denuncia debe ser efectuada de la misma forma en que el tratado fue celebrado. Ahora vamos a hablar de las fases de los tratados internacionales. En cuanto a las fases de celebración de un tratado, podemos hacer un esquema para su análisis. En primer lugar está la fase de negociación, en donde la iniciativa la toma el gobierno, a través de sus departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Las comunidades autónomas podrán participar en la negociación de un tratado internacional. En segundo lugar está la fase de adopción, donde los negociadores deberán adoptar el texto del futuro tratado internacional que se celebrará. En tercer lugar está la fase de autenticación. El texto de un tratado se autenticará de la forma en el que en él se prescriba o convenga a los negociadores, en ausencia de un acuerdo o previsto. El texto quedará autenticado mediante la firma ad referendum, la firma o la rúbrica puesta en el texto del tratado. En cuarto lugar está la fase de autorización de firma, que será el Congreso de Ministros que autorice la firma, la rúbrica o del canje de instrumentos y que en él apruebe su firma ad referendum. El Presidente de Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores podrán firmar ad referendum a cualquier tratado. En quinto lugar está la fase de aplicación provisional, que es sólo en algunos casos. El Consejo de Ministros autorizará la aplicación provisional total o parcial de un tratado, antes de su entrada en vigor. No cabe aplicación provisional en aquellos tratados celebrados mediante la forma prevista en el artículo 93 de la Constitución Española. En sexto lugar tenemos la fase de manifestación del consentimiento, en donde el Consejo de Ministros será el encargado de acordar la manifestación de consentimiento para obligar a España a un tratado. Deberá informarse a las Cortes conforme al artículo 94.2 de la Constitución Española. De séptimo lugar tenemos la fase de canje de instrumentos, que es que el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación adoptará las medidas pertinentes para proceder al canje, mediante el que se manifieste en el consentimiento de España a obligarse al tratado. En octavo lugar está la fase de la firma del instrumento de manifestación, donde el Rey, refrendado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, firmará los instrumentos de ratificación y adhesión que manifiesta el consentimiento de España a obligarse al tratado. Y por último tenemos la fase de publicación en el BOE. El tratado entrará en vigor en su fecha, en la fecha dispuesta, en el mismo y en su defecto a los 20 días de su publicación. A continuación hablaremos sobre los tipos de tratados estipulados en la Constitución. Existen tres clases de tratados internacionales estipulados en la Constitución Española, que es en el artículo 93 y 94. En primer lugar están los aprobados mediante ley orgánica, donde se le atribuye a una organización o instituciones ciertas competencias o funciones provenientes de la Constitución Española. En segundo lugar, mediante previa autorización de las Cortes Generales en aquellos tratados de carácter político, militar o que afecten derechos fundamentales, al igual que se presenten obligaciones financieras, mediante la mera información a las Cortes Generales. Los tratados que vayan en contra de la Constitución Española conllevan la revisión de la misma. Si el tratado modifica la Constitución Española, vemos como éste está por encima de nuestra norma suprema. Los tratados válidamente celebrados una vez publicados oficialmente en España formarán parte del ordenamiento jurídico interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derrogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizarán el mismo procedimiento previsto para su aprobación. Ahora hablaremos sobre la entrada en vigor y aplicación de los tratados según el convenio de Viena. En primer lugar, un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha prevista por el mismo o acordada por los estados negociadores. En segundo lugar, a falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores para obligarse a aquel. En tercer lugar, cuando el consentimiento de un estado sea constar en fecha posterior al de la entrada en vigor del propio tratado, éste entrará en vigor en ese concreto estado en dicha fecha a menos que el tratado disponga otra cosa. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser respetado por ellas de buena fe. Los estados no pueden justificar el incumplimiento del tratado por motivos de respeto a las disposiciones del propio derecho interno, ya que el tratado prevalece sobre esto. Bueno, ahora voy a hablar sobre los tratados internacionales más importantes de España. En primer lugar está el convenio de Ginebra, en segundo lugar el tratado de Lisboa, luego el tratado de Maastricht y en tercer lugar, no que diga, en cuarto lugar el tratado de Niza. En primer lugar el tratado de Lisboa fue adoptado a finales 2007 y entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Éste se limita a las reformas institucionales que se consideran imprescindibles para evitar que la progresiva extensión territorial de la Unión desemboque en su parálisis a causa de buenas reglas pensadas para una organización más reducida. Ésta unifica los tres pilares de una sola Unión Europea y desaparecen las comunidades con sus respectivos tratados quedando en pie una sola Unión Europea. Regulada por el tratado de la Unión Europea y el tratado del funcionamiento de la Unión Europea. Este tratado se ha encargado de simplificar relativamente la compleja estructura organizativa de la UE al atribuir personalidad jurídica a la Unión, suprimiendo la estructura de los tres pilares y clasificar así al régimen jurídico de las instituciones cuyos actos se imputan ahora a la Unión como tal y ya no a las diferentes comunidades o de los otros pilares. En segundo lugar está el tratado de Maastricht que tras una serie de modificaciones en los tratados mencionados anteriormente la más importante fue la creación de la Unión Europea unificando las comunidades europeas. Este tratado se firmó en Amsterdam en 1997 junto con el pacto de estabilidad y crecimiento con dos objetivos. El primero de reforzar y modificar las políticas de la UE en concreto los ámbitos de cooperación judicial de la libre circulación de personas y de la política exterior y en segundo lugar la introducción y circulación del euro en la mayoría de los países miembros y esto sucedió en 2002. Aquí surgen los tres pilares fundamentales de la UE, las tres primeras comunidades europeas que subsisten como tales reguladas por sus respectivos tratados. En segundo lugar la colaboración en el ámbito de la política exterior y de seguridad y en tercer lugar la cooperación en asuntos de justicia e interior. En tercer lugar estaría el convenio de Ginebra que está formado por cuatro convenciones. La primera convención comprende el convenio de Ginebra para el mejoramiento de los militares heridos en los ejércitos en campaña en 1864, actualizado en las siguientes convenciones de 1906, 1929 y 1949. La segunda convención para el mejoramiento de los militares heridos enfermos o náufragos en las fuerzas armadas en el mar en 1906, actualizado también en 1929 y 1949. La tercera convención de Ginebra fue para los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña y también fue relativo para el trato de los prisioneros de guerra ambos en 1929 que fueron actualizados en las siguientes convenciones en 1949. Y por último la cuarta convención de Ginebra que fue relativa para la protección de personas civiles en tiempo de la guerra en 1949. El objetivo principal fue proteger a las víctimas de los conflictos armados. Se encarga de regular el derecho internacional humanitario y la última modificación de 1949 entró en vigor el 21 de octubre de 1950. Luego estaría el tratado de Niza que fue en 2001 cuando se crea el tratado de Niza en el que se abordan las exigencias de la ampliación de las tareas de la UE y del número de estados miembros. Ante varias solicitudes de cambio por insuficiencia hacia el tratado de Niza se firma en 2004 uno definitivo junto con el establecimiento de una nueva constitución para Europa. La ratificación del mismo fracasó y esto obligó a reducir las aspiraciones de las reformas frente a los proyectos de constitucionalización de la UE en el tratado de Lisboa adoptado en 2007 y que entró en vigor en 2009.